Hola bienvenidos a un poco de todo, yo soy Gela y el día de hoy quiero enseñarles unos trucos muy básicos para aplicarse sombras para lograr este tipo de maquillajes o unos más suaves como para el día pero con una paleta de sombras muy básica, que es esta que ya se las había mostrado que es de la marca L.A. Geryl y se llama Inspiring ella viene con unos tonos muy básicos, en serio que son estos trae este negro que es para hacer delineado, el del centro que es iluminador los dos de la parte de abajo que son dorado, brillante, un tono tierra otro que es más o menos como un moradito brillante y este que es mate vamos a empezar con las sombras lo más sencillas y naturales posibles que pueden usar esta idea para un diario o para algo supremamente casual voy a tomar este dorado que es muy bonito, que es como escarchado y lo voy a colocar en todo mi párpado móvil ahora voy a tomar el que es un poco más pequeño y voy a coger el café de abajo que es completamente mate para contrarrestar el brillante que me acabo de colocar y además voy a profundizar el color en la esquina del ojo por último lo que voy a hacer es que cogiendo el mismo pincel delgadito y el mismo color oscuro voy a trazar el color hacia abajo un poquito, haciendo un poquito de sombra en la parte de abajo ahora voy a tomar la misma brocha con la que puse el color claro y voy a coger el iluminador que es el del centro y colocarlo en parte del lagrimal, solo un poco para darle un toque y ahora voy a poner un poco abajo de mi ceja para iluminarla y que se vea un poco más definida eso es todo, si ven que no se nota demasiada diferencia pero igual le dan un toque muy bonito a la cara y es muy básico lo único que tienen que tener en cuenta es que el color más claro lo van a poner en todo el párpado móvil y con el oscuro van a hacer profundidad ahora vamos a continuar con el siguiente ojo y en este voy a hacer un maquillaje un poco más fuerte para salir de noche, para una ocasión un poquito más especial voy a primero tomar este café mate y lo voy a poner en todo mi párpado móvil utilizando esta brocha ahora voy a tomar este morado que tiene escarcha y que me parece muy bonito y vamos a igual a pasarlo por todo el párpado móvil haciendo énfasis más que todo en la esquina y ahí sí lo difuminamos hacia adentro ahora voy a tomar esta brocha que es muy parecida a la anterior y voy a coger este dorado este lo voy a centrar en la mitad de mi ojo hacia adentro voy a cambiar de brocha y voy a coger esta que es más delgadita y voy a tomar este café que es oscuro y brillante para hacer profundidad en mi ojo entonces lo voy a centrar más que todo en la parte de afuera por la cuenca lo que hago con esto es que le voy dando una inclinación a la sombra para que parezca como si tuviera un delineado muy bonito voy a tomar el mismo color con la misma brocha y voy a hacer un delineado en la parte de abajo ahora sí vamos a utilizar el negro y esto es para no tener que hacer un delineado como con delineador líquido ni nada de eso sino con sombra y se va a ver igual de bonito pero no es tan difícil entonces voy a tomar la misma brocha pequeñita y a coger un poco del negro y voy a trazar esa línea que ya tengo puesta con la otra sombra incluso lo voy a bajar un poco a la línea del agua lo que pase la mitad del ojo sin solo un poco ahora voy a tomar la otra brocha que es un poco más gruesa y voy a difuminar esa línea negra para que se mezcle con los otros colores por último lo que voy a hacer es que con la misma brocha de estas que son de las grandecitas voy a poner un poco de iluminador en la mitad de mi ojo en el párpado móvil y en la skin y de igual manera la ponemos en la parte de acá de la ceja lo último fue que puse un poco más de pestañina tanto arriba como abajo y este es el resultado ensayo es muy sencillo muy fácil de hacer por si no sabes utilizar muy bien las sombras por si apenas estás comenzando a maquillarte espero que les haya gustado mucho este video si es así no olviden darme un like y suscribirse en este circulito tampoco olviden darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones y nos vemos en un próximo video chau chau